dos tarjetas azules de sube creo que si creo que si, creo que eran estas no las vas a necesitar? creo que eran estas, no se si eran estas igual las mías tienen el plastiquito por afuera, ah bueno entonces en fin no quiero tener tantas porque se me van a mezclar esta bien che voy a ver esta solo a abrir